Sabe que estamos en una serie titulada Haz que Cuente y hemos hablado acerca del tiempo, de cómo el Señor quiere que nosotros podamos invertir el tiempo y cómo Dios quiere que valoremos el tiempo que nos ha dado. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de ese tiempo para adorar. Amén. Y tenemos un concepto acerca de la adoración que es bonito cuando le cantamos, levantamos nuestras manos, pero eso solo es parte del tiempo de la adoración. Hemos hablado mucho acerca de la adoración, pero yo sé que hoy en estos días que nos toca vivir, es el tiempo para adorar al Señor a pesar de las situaciones que podamos estar pasando. Amén. Entonces yo le pido que se abroche bien el cinturón, que abra su mente y su corazón para que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Amén. Antes de nosotros poder conocer al Señor, adorábamos a algo, porque el ser humano Dios lo creó para que fuera un adorador, pero Dios quiere que le adoremos a Él y adorar es cantarle, pero también es vivir conforme a su voluntad. Yo no sé cuál era lo que usted adoraba antes de venir a Cristo, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me gustaba mucho la música secular. Mire, yo gastaba 25 dólares por unos CDs nuevos. Yo era un cliente fijo de las latinas, de las tiendas esas. No lo recomiendo que vayan. Yo allá iba a gastar, hermano, todo lo que era con respecto a la música, porque me gustaba la música. Y ahorita me voy a cantar un corito, pero cristiano, ¿verdad? Pero adorar no solo era cantar, algo que fui aprendiendo al conocer al Señor, era de que Dios nos pide más que simplemente poderle cantar, aunque es parte y es muy importante. Amén. Por eso, cuando nosotros adoramos, y yo quiero que usted sepa lo que es la adoración, es a qué actitud que nosotros tenemos, la intención que viene de dónde. ¿Sabe de dónde viene esa actitud y esa intención? Viene del corazón. Amén, hermano. Por eso, Dios quiere que le demos nuestro corazón, que le demos nuestra vida. Dice que ahí, sobre toda cosa, dice, ¿qué dice la palabra? Guarda tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque de ahí emana la vida. Entonces, hermano, es algo que viene de adentro. Y estos tiempos que nos toca vivir, que no es fácil, mire lo que está pasando en estos momentos acerca de la guerra. Hermano, hay gente que quiere adorar al Señor, que quiere escuchar de su palabra y está sufriendo porque está pensando en salvar su vida. Y qué va a comer porque todo está hecho un caos, ¿verdad? Pero ese es el corazón del hombre, el querer dominar al hombre. Entonces, vamos a orar también por ese conflicto porque de una u otra manera conocemos gente, personas, amistades que están pasando esa situación con respecto a esa guerra que se está dando. Pero también, hermano, adorar, ¿sabe qué implica también? Ser obediente, servirle, rendirle y amarlo, amar a Dios, amén. Entonces, por eso es aquello que nosotros ponemos por encima de cualquier cosa. Esa es la adoración. Entonces, Dios quiere que le adoremos. Y usted y yo estamos aquí para aprender y para hacerlo también, amén, hermanos. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Levanten su mano, dice la palabra que el Señor anda buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es tan importante para el Señor eso. Entonces, por eso es un estilo de vida, es una forma, hermano, en la que nosotros nos conducimos porque eso nos permite, ¿sabe qué? A tener comunión con Dios. Cuando nosotros adoramos aquello que no es Dios, estamos teniendo comunión con eso. Por eso viene a mi mente cuando hablamos acerca de la música porque es lo que normalmente nosotros conocemos acerca de la adoración. Esa es la alabanza, pero cuando yo recuerdo en mis tiempos de viejo hombre, ¿verdad? De mi vieja naturaleza, no quiere decir que he olvidado yo de donde Dios me ha sacado porque Dios nos hace nueva criatura, pero no nos borra, hermano, lo que nosotros hacíamos. ¿O sí? ¿Verdad que no? No, no, lo que es cambio a nuestra vida, pero no borra nuestros recuerdos de lo que hacíamos. Entonces, uno entraba en comunión con todos aquellos ahora que la gente cristiana llora, aquellos que se están muriendo porque ya envejecieron. La gente dice, murió fulano, mira, hay tan buena ranchera que cantaba. ¿Verdad? Estaba en comunión con todos esos personajes, ¿verdad? Hasta tristeza le da a uno, ¿verdad? Pero vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué le parece, hermano? En Romanos capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de la siguiente manera. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, Romanos 12, 1. Dice, por lo tanto, amados hermanos, lo encontró. Ahí lo tienen en sus notas. Dice, le ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Fíjese, mire esta versión como dice. Que dice que hagamos, hermano, ese sacrificio que a Él le agrada. Que sea algo real, ¿verdad? Dice, dice la palabra, versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme a personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. La cual es buena, agradable y perfecta. Cuando hablamos acerca de este tiempo para adorar a Dios. Dios es tiempo, hermano, para vivir de una manera que sea buena, agradable y perfecta para Dios. Porque es la única forma en la que nos conectamos con Dios. La única forma o la manera que tenemos comunión con el Señor. Cuando nosotros no hacemos esas cosas. Nos van a aparecer siempre algunas cosas que nos van a ser atractivas. O que de repente nos agradan y quisiéramos conocer o hacer. Por eso dice la misma escritura, fíjese, no imitemos esas conductas. Porque cuando nosotros imitamos, quiere que seamos imitadores de lo bueno. De las cosas buenas del Señor. Porque el concepto de bueno depende de quién viene y quién lo está viendo. El enfoque o el ángulo donde lo ve de lo bueno puede cambiar. Pero el del Señor es único. Entonces en este pasaje de Romanos. Nos está hablando acerca de un estilo de vida. De una naturaleza que Dios quiere que tengamos para adorarlo. ¿Sabe cómo? Porque a veces no entendemos acerca de este tiempo de adorar al Señor. Porque es un tiempo donde Dios quiere que sea tanto por dentro como por fuera. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros tengamos esa adoración de lo que tenemos adentro. Se pueda reflejar afuera. Esa es la verdadera adoración. Y yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que vamos a hablar acerca de un estilo de vida. Pero también de cómo nosotros lo podemos hacer a través de la alabanza. ¿Sabe qué rico es? Cuando uno le está adorando al Señor y está sintiendo lo que usted está cantando. Yo no sé si le ha pasado. Fíjese que yo en mi tiempo de noviazgo, mire, cantaba las canciones de una persona que no le digo para que no lo vaya a buscar. Mire, pero yo se lo cantaba con un gran amor y pasión. Y no se las canto. Por eso me dice, ¿verdad que no me quiere? No voy a volver a hacer esas cosas. Hermano, le traigo todo esto porque Dios quiere que sea que lo que tenemos adentro lo expresemos afuera y que lo hagamos, hermano, sintiendo eso. Entonces, son esas cualidades importantes que debemos de tener claro acerca de este tiempo para adorar. Dios nos está dando esta linda oportunidad en estos días de poder adorarlo. Amén. Que podamos ser transformados completamente. El tiempo de la pandemia fue una pausa. Si usted se recuerda y estuvo con nosotros el domingo pasado, Dios hace pausa. Dios detiene el tiempo. Hace el tiempo para nosotros. Ese tiempo fue para que nosotros nos perfeccionáramos en verdaderos adoradores. En espíritu y en verdad en nuestro hogar. Pero mire, hermano, tuvimos tanto tiempo que no sabíamos qué hacer con él. Solo, mire, echándole al buche, dicen en Honduras. Porque no había nada más que hacer que solo comer, ¿verdad, hermano? Si era el tiempo para ir, de repente tengo este don, esta habilidad, este talento para desarrollarlo, hermano. Pero estábamos tan aburridos de tanto tiempo que mucha gente tuvo que cambiar su sofá porque ya los aguadió tanto de estar ahí acostados. Amén, hermano. Entonces, adorar es ahí en esos puntos que tengo para usted. Podamos aprender. ¿Sabe qué es adoración, hermano? Es mi respuesta al amor de Dios. Diga conmigo respuesta al amor de Dios. Qué lindo es ser correspondido, ¿verdad? Hermano, cuando Dios lea, cuando nosotros lo adoramos a Él y lo vemos ahí en Romanos 12, lo que nos dice la palabra. Expresamos nuestro amor a Dios. Es una forma de entender que estamos, hermano, adorando a Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice su palabra. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera de Dios que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esto representaba. Ahora, sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios, piensen, versículo 3, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. El 4, después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidarán las palabras de aliento con que Dios le habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. No te des por vencido cuando te corrigen. Pues el Señor disciplina a quienes, hermano, a los que ama y castiga a todo al que recibe como hijo. Yo sé, hermano, que a veces puede sonar un poco pesado este pasaje, pero nos hace referencia de qué tan difícil es poder adorar al Señor cuando estamos practicando cosas indebidas, cuando estamos en medio del pecado. Porque hablamos acerca que la adoración es un estilo de vida. Es muy difícil o es imposible para el Señor que nosotros podamos adorarlo cuando estamos haciendo cosas que no están bien. Es muy difícil cantarle al Señor cuando sabemos que estamos haciendo cosas en lo oculto. Es muy difícil. Es difícil mantener una vida transparente cuando sabemos que hay cola que nos pise. ¿Verdad? Cuando estamos nosotros ocultando cosas. Mire, por eso es tan importante porque cuando yo adoro al Señor y la verdadera adoración a Él es la respuesta del amor de Dios. Es la respuesta de cómo yo amo a Dios. Por eso es tan fácil, hermano, dejar las cosas de lado porque eso no demuestra mucho el amor. Y eso es así. Mire, sabe que lo podemos ver en una manera tan práctica que usted cuando tiene un trabajo y no le gusta, que tan fácil es dejarlo, ¿verdad? Ah, yo me voy. ¿Verdad que sí? ¿O cuántos han dejado un trabajo porque no se sentía bien? Estaba esperando la más mínima excusa que le miraran mal para dejarlo. Dice, yo me voy, yo me voy. Pero ya lo había concebido ya en su interior porque no le gustaba, no se sentía cómodo, no le agradaba. Entonces, hermano, cuando nosotros estamos sumergidos sobre cosas, haciendo cosas indebidas, entonces quiero decirles que no tenemos una respuesta favorable hacia lo que Dios hizo. En hebreos claramente nos dice, hey, no olviden lo que Jesús hizo por ustedes. No vean que fue a la cruz con gozo aún por pecadores. Nos está diciendo el Señor acerca de cómo nosotros vamos a corresponder o vamos a tener una respuesta del amor de Dios. Amén. Sabe que todas las cosas, quieras y no humanamente, queremos que sea recíproco, ¿verdad que sí? Si usted trata bien a su esposo, usted quiere de que su esposa lo trate bien. Amén, hermano. No mire a nadie. O sea, solo mire aquí al frente. Vea que es recíproco, ¿verdad? Porque si no, usted escucha frases como yo, mirad, no mirad lo que yo hago, no me consideras. Oiga, y tiene razón. Hermano, póngase pilas, vea lo que hace ella. Porque a veces solo decimos, yo que trabajo duro, dice, pero no vemos lo que ellas hacen en casa. O al revés, ¿verdad? Porque también puede suceder así. Entonces, vemos, hermano, cómo el Señor quiere que le adoremos a Él. ¿Por qué? Por amor. O sea, el estilo de vida que usted y yo vamos a vivir, lo que estamos viviendo, tiene que ser por amor. No por imposición, no por obligación, sino que entendiendo de que el Señor pagó un gran precio por mí. Y que Dios quiere que ahora viva correctamente. Cuando nosotros caemos en pecado, que aquí todos podemos caer y fallarle al Señor. De hecho, le fallamos en todo momento. ¿Saben? Es una respuesta o estamos diciendo, cuando hacemos del pecado un estilo de vida donde no me importa. O sea, yo no creo que esté mal. Es demuestrar, hermano, de que no amamos a Dios. Es como que yo le esté dando a mi esposa cada cocotazo. Dicile, yo te amo, mamita. Y al siguiente día viene y tiene un gran chichotón ahí en la cara. Y dice, pero es que Él me ama. Hay gente que así cree, hermano, que así demuestra el amor. Aunque ande el gran moretón en la cara, ¿verdad? ¿Usted cree que pensará? ¿Que si la ama o no lo ama? ¿Verdad que no? Dice, ¿cómo va a ser? Si la ama no lo trata así. Entonces, hermano, si amamos a Dios, no hacemos del pecado un estilo de vida. Porque eso se la muestra, una respuesta al amor de Dios. Eso es adorar a Dios, amén. Entonces, entendemos de que no vamos a poner la mirada en la gente porque ahí sí nos detenemos. Él dice, teniendo la mirada en quién? En Jesús. O sea, miremos a Jesús, no me mire a mí, no mire al hermano. Hermano, uno se puede llevar grandes sorpresas. Hermano, eso puede ser como cuando usted compra algo por online y cuando le llega a su casa dice, yo lo miraba tan bonito. Así puede resultar el paquete de alguien cuando usted ya lo conoce, indaga y dice, yo no sabía que era así. Bueno, hermano, se llevó un gran chasco, ¿verdad? Porque en la tienda le presentan las cosas bonitas. Pero cuando ya uno lo ve y lo prueba y está, ya dice, no es como parece. Entonces, la mirada tiene que estar puesta siempre en Jesús. Diga conmigo la mirada puesta en Jesús. Que Él no le va a fallar. Amén, hermanos. Entonces, entendemos que eso, entendemos que adorar al Señor y tener ese estilo y este tiempo que Dios nos está regalando, debemos de tener claro que no debemos de avergonzarnos por el hecho de vivir correctamente delante del Señor. Porque a veces nos vemos empujados o influenciados por lo que está en nuestro entorno. Principalmente entre los cristianos, pues es fácil venir aquí y adorarle al Señor. Pero, ¿qué afuera? ¿Qué tal, hermano, en su lugar de trabajo? Donde ya no usted escucha, por ejemplo, en música corito, sino que se escucha aquellos legendarios. Y entonces, hermano, ¿por qué aquello sí no me da pena? ¿Y por qué las cosas de Dios sí? Entonces, muchas veces nos da vergüenza que la gente sepa lo que somos. Que la gente identifique que tenemos un estilo de vida, un gusto diferente, una forma de conducirnos, hermano, que es para agradar a Dios. Entonces, tengamos claro de que cuando adoramos al Señor, es la respuesta, es mi respuesta al amor de Dios. Yo siempre le he dicho, y se lo voy a repetir, no me canso de decírselo, que yo amo a mi esposa y no ando con otra persona, no porque me vaya a dejar, sino porque amo a Dios. Y amo a Dios, tiene la garantía que la voy a amar a ella. No me cuido de ella, me cuido de Dios. Yo creo que ahí nosotros, hermano, es la base para poder tener una buena relación y que podamos ser verdaderos adoradores. No me da vergüenza de eso. Además, llegará un momento donde, aunque no nos guste, vamos a tener que ser disciplinados. Momentos donde vamos a tener que ser corregidos. Y aún en ese tiempo, entendemos que es un tiempo de adorar a Dios. Si podemos encontrar a David. David, ¿usted cree que todas las cosas de David eran perfectas? No. Tenía el corazón conforme al de Dios, pero indudablemente hubieron cosas que él hizo, actitudes, decisiones, cómo se conducía, que no le agradaban a Dios. Pero tenía la capacidad de reconocer esas faltas. Y aún en esos tiempos, dice, mientras cayé, ¿qué dice? Envejecieron mis huesos. ¿Sabe qué? Decía, ay, yo no le voy a decir al Señor que soy un tremendo, que tengo dos, que tres mujeres. Entonces, mientras él no confesaba sus pecados, ¿qué pasaba? Él sentía que se estaba muriendo. Físicamente, sí, porque era algo interno. No podía expresar lo que no tenía. Entonces, vemos claramente de que hay momentos de disciplina. Hay momentos, hermano, donde vamos a ser corregidos. Ahora, la gente piensa que el Señor corrige por buenos. No, el Señor corrige por la infidelidad. Amén, hermanos. Nadie le pega a su hijo, lo castiga por bueno, hermano. No, porque hizo algo indebido. Y no lo hace por mal, lo hace por bien. Porque eso es una advertencia de cosas que puede evitarse en un futuro para que no sean más grandes. Entonces, el Señor nos muestra en ese pasaje claramente, hermano, que debemos aún de entender que el Señor disciplina, dice el pasaje. Allí en Hebreo 12, 12, 6. Disciplina a los que ama y va a castigar, hermano, a los que recibe como hijos. Amén. ¿Por qué? Porque nos va a doler, nos va a doler las cosas que quizás Dios tiene que empezar a quitar. Que venimos a ese ropaje viejo que necesita ser cambiado. Amén. Entonces, eso es muy claro lo que el Señor nos dice. En Mateo 22, 37, dice su palabra. Jesús contestó. Escuche, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 38, este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igual importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sabe, que cuando amamos al Señor, no lo amamos del diente al labio. Porque cuando dice la palabra que lo amemos y que le adoremos, que sea con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Sabe, con el corazón, hermano, es un amor profundo que uno siente por él. No importa el tiempo que pase, ¿verdad? Porque eso es siempre como una relación. Porque, mire, la relación de pareja es un reflejo de la relación que podemos tener con Dios. Cuando nosotros decimos de amar profundamente, es que yo la amo a mi esposa, hermano. Así como cuando tenía 16 años, la amo ahorita que ella tiene 40 y tanto, ¿verdad? Mi amor no ha cambiado. Mi amor no ha cambiado. Mi amor no ha cambiado. Aunque a veces ya somos un poco disimulados. Pero el amor tiene que mantenerse intacto y si no crecer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque al transcurrir el tiempo ya uno dice, es que ya siento que no la quiero. Y esa es una decisión que se toma de por vida. Esto no es de que al pasar el tiempo va a ir menguando. No, hermanos. Porque el Señor quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Nuestra alma son las emociones. Si estoy contento, hermano, yo lo adoro en esos momentos buenos. Yo lo adoro en los momentos malos. Porque allí es donde asienta las emociones, en el alma. Por eso es que dice la palabra que lo amemos con toda el alma. Y no digamos cuando dice con toda nuestra mente. ¿Por qué? Porque en Romanos 12 nos está diciendo que ahí nosotros podamos ser renovados nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque ahí, hermano, es donde se genera todas las cosas. Si tenemos ganas de vivir bien, es en nuestra mente. Si queremos agradar a Dios, es a través de nuestra mente. Entonces, mostramos el amor de Dios con todo nuestro amor. Con toda nuestra obediencia y con toda nuestra fidelidad a Él. Amén, hermanos. También adoración es, ahí en el punto 2, ¿sabe? Dice, cuidarme para Dios. Diga conmigo, cuidarme. Uno se cuida, hermanos. Uno se cuida en todo. Si en Mateo 22, 37 dice que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, indudablemente debemos de cuidarnos. No solo cuando venimos a la iglesia, sino cuidarnos en todo momento. O sea, nosotros, hermanos, debemos de ser así como el 7-Eleven, 24-7. Amén, hermanos. A los cristianos deberían de decirnos que somos como el 7-Eleven, 24-7, porque esos están abiertos todos los días de 24 horas. Todo, todo, o sea, no hay un día. Entonces, el creyente debería de vivir así. Amén, hermano. Pero a veces que pareciese que fuéramos como las ofertas de la tienda, ¿verdad? Dice, como del Black Friday, de tal hora a tal hora. Pareciese que solo hasta ahí, hermano, hasta ahí somos nosotros así. El ofertón, ¿verdad? Solo lo adoramos en el tiempo de la iglesia. Pero el resto no nos vale. Amén, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser 24-7? No le voy a decir cuántos quieren ser 7-Eleven, pero son los 24-7, hermano. Dios quiere que seamos así. Amén. Entonces, debo descuidarme en todo momento. Debo ser apasionado. Diga conmigo apasionado. Hermano, apasionado es aquella pasión que uno siente, mire. Es como cuando usted está por primera vez. O sea, ese amor no debe dejar que esa llama de fuego le mengüe, sino el mal que se mantenga o que crezca. Y que también pueda ser una práctica. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos 8, 6. Dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente. ¿Qué dice, hermano? Lleva a la, ¿a dónde? A la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. Mire, es imposible que nosotros querramos agradar a Dios cuando estamos haciendo cosas incorrectas. Entonces, aquí lo importante de esto es que me cuido para no caer en eso. En que yo pueda vivir rectamente delante del Señor. En que esa naturaleza pecaminosa que está en mí, que está en usted, que está en todos los que estamos aquí. Porque esa es la concupiscencia de nosotros, vinimos con esa naturaleza. Y esa naturaleza va a tener una lucha constante. No crea de que aquí, ay no, hermano, mire, yo no tengo malos pensamientos. Todos tenemos malos pensamientos. Todos tenemos arranques. Todos muchas veces nos enojamos. Ahora, lo que está diciendo este pasaje, dice, no permitan que eso les controle la mente. Porque eso es lo peligroso, perder el control. Si no, es más bien, permitan que lo espiritual sea lo que controle nuestra mente. Hermano, las cosas espirituales están basadas en la palabra del Señor. Porque es la forma en la que el Espíritu Santo puede trabajar en nuestras vidas. Usted está aquí para que se llene su mente y el Espíritu Santo trabaje a través de esos momentos difíciles que podemos estar pasando. No que vamos a pasar, que quizás hoy hemos venido así. Quizás hemos venido cargados con muchos pensamientos peleados. Quizás, hermano, contrariados de lo que estamos viviendo. Entonces, entendamos eso. Porque dice la misma palabra que es muy difícil vivir bajo esa naturaleza. Que esa naturaleza nos domine. Es muy difícil. Es muy difícil orar. Es muy difícil adorarle al Señor, cantarle al alabanza. Es muy difícil. Lo podemos hacer porque, mire, por eso es que a veces nos confundimos. Porque algún ritmo nos gusta cuando hablamos acerca de la música. Pero eso es algo esporádico. Eso se va y viene. Pero con un estilo de vida es una manera en la que nosotros nos podemos conducir. Amén. Cuando estamos llenos de su Espíritu, ¿sabe qué? Es una respuesta del amor de Dios. Cuando nosotros tenemos esa llenura del Espíritu Santo, entendemos de que el Señor está dando respuesta a ese amor para con nosotros. Porque qué lindo es, hermano, estar en comunión con Dios. Esos malos pensamientos aquí. Usted cree que va a tener comunión con Dios y usted está pensando, me voy a robar 100 dólares mañana. Ya los vi mal puestos. Mañana bajo a tal cliente porque lo vi bien pasmadito, mañana me lo bajo. Hermano, no va a poder tener comunión usted. Está haciéndose los bigotes. Mañana me lo he hecho. Hermano, no podemos tener comunión con Dios. Es difícil, hermano. Entonces, debo de cuidarme, cuidarme para Dios. Hago las cosas y me cuido. Ey, esto parece bueno, pero no lo voy a hacer. Eso no le agrada a mi Señor. Porque todo lo hacemos para Dios. Amén, hermano. Entonces, adorar es un tiempo para adorar a Dios. Es un tiempo donde la iglesia debe de adorar a Dios. Y no debemos de estar viviendo doble vida. Es un tiempo ahora que Dios nos está permitiendo. Y eso va a ser que cuente. Amén. Que cuente a favor nuestro. Que cuente a favor de aquellos que nos conocen. Y no venimos a ser piedra de tropiezo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Dice la palabra. Primera de Corintios 15, 33. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. Porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Diga conmigo las malas compañías. Versículo 34. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen, ¿qué dice? De pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Miren que aquí Pablo está diciendo, hombre, y ustedes que son cristianos dicen ser cristianos. Pero miren, a veces hermano, en vez de nosotros ser influencia para aquellos que no conocen a Cristo. Eso nos terminan arropando a nosotros. A veces venimos a hacer las prácticas de aquellas malas amistades. Ahí nos está diciendo, ten cuidado con qué amistades. Miren, no está hablando de los conocidos. Porque si usted va a la escritura, usted se da cuenta de algo muy importante. Pablo predicaba a todos sin hacer a sección de personas. Pero eran muy pocos los amigos de Pablo. Pablo le daba la oportunidad a que todos escucharan la palabra. Cuando habla de amistades, ¿qué está hablando? Amistades, aquellas personas que tienen cosas en común. Aquellos hermanos que comparten mi fe, mi creencia. Que es lo que tienen el mismo objetivo que yo tengo para con Dios. Esa es la gran diferencia cuando hablamos de amistades. ¿Por qué? Porque si usted tiene malas amistades, tenga mucho cuidado. Porque sin darnos cuenta, podemos ser influenciados por ellos. Es más, si nosotros aferramos a una amistad, nosotros tenemos que influenciarnos a ellos. Porque si no, si no, la misma palabra nos da a nosotros una advertencia. Esas malas compañías o amistades van a corromper tu buen carácter. O sea, vamos a empezar a ver con normalidad y naturalidad las cosas que aquellos están haciendo. Aquellos que decimos, como nosotros a veces somos como Vicente, ¿verdad? Donde va Vicente va toda la gente y hacemos todo eso. Y a veces nos podemos convertir o transformar como los camaleones, ¿verdad? Dependiendo del lugar, a ese color nos ponemos. Usted está aquí en la iglesia y adora. Pero vaya hermano, escuchando el requetón, bachata y todo eso. Ahí usted ya, ¿verdad que sí? Bueno, yo estoy predicándole a otros hermanitos de otra iglesia. Denle un aplauso al Señor, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Cuando yo entiendo que debo de cuidarme, entiendo también y reconozco, identifico esas cosas las que no le agradan a Dios. Salmos, capítulo 105, versículo 4, dice, Busquen al Señor y su fuerza. Búsquenlo continuamente. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y los decretos que ha dictado. ¿Sabe qué está diciendo? Búsquenlo porque en algún momento ustedes pueden perderse. En algún momento ustedes pueden olvidarse de Él. Vuelvan otra vez. Y pídanle a Él que les dé fuerza. Que podamos tener el discernimiento de las cosas que son convenientes para nuestra vida. Que podamos, hermano, ser realmente gente que dé un buen testimonio. Ese es ser un verdadero adorador. Hermano, eso es lo mejor que podemos hacer. Buenos adoradores. Y entonces, cuando tenemos un buen estilo de vida, venimos acá y cantamos con libertad. Amén, hermano. Gloria a Dios. Hermanos, les voy a hacer una pregunta. Levanten la mano todos los hermanos aquí. Todos los hombres, levanten la mano. Vea que yo sé que más de algún momento usted ha venido enojado con su señora. ¿Verdad que sí? Ja, hermano. No quisiéramos tener manos. ¿Cómo levantamos las manos al Señor? Si sabemos que le hemos pegado una buena maltratada a la doña. Hermano, y ella lo primero que nos va a ver así, mire, ella de reojo. Porque tienen una habilidad de ver en dos lugares a la misma hora. Un ojo para adelante y otro para el lado. Y dice, hipócrita, me dijo esto. Y entonces, si usted lo ve, que la cara se le transforma como de pasa. ¿No se da cuenta usted? Y dice, incrédula. ¿No vino a adorar al Señor? Sí, fuimos pie de tropiezo, hermanos. Entonces, hermanita, ore por él. Amén, para que Dios lo cambie. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, es importante en esos momentos de debilidad, buscar a Dios. En esos momentos difíciles hay que buscar a Dios. Hermano, qué difícil es venir aquí a la casa del Señor con un problema, con un paquete. Es muy difícil. Pero podemos, podemos sobrepasar esa barda y podemos vivir agradablemente delante de Él. No nos olvidemos dónde estábamos, lo que éramos y ahora lo que hacemos hoy. O dónde estamos hoy. No nos olvidemos de eso. Si el Señor nos salvó a través de su sacrificio, no nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Veamos sus bendiciones. En estos días que fue mi esposa allá a Honduras, le digo, ja, estaba deseosa de regresar por acá, ¿verdad? Porque cuando uno baja allá, hermano, es otro mundo allá. Allá no crea. Y usted que ha viajado, usted se da cuenta. Usted dice, yo me quiero regresar para mi país. Yo lo quisiera que usted se fuera para que se dé cuenta. Así, mire, como que le han dado un golpe en la cara y le han tirado un baque de agua fría. Ahí se le va a ir las ganas de querer regresar sin saber vivir allá. Cuando se dé cuenta del tipo de vida que tiene acá con Cristo y el tipo de vida que la gente está viviendo allá. Con tantas necesidades y lo peor y muchas veces sin el Señor. Amén, hermano. Entonces, estamos todavía anhelando los ajos y las cebollas de Egipto. Teniendo aquí el lugar donde fluye leche y miel, donde hay pan en abundancia, donde tenemos a Cristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dios no quiere, hermano, que nosotros nos olvidemos y que nos cuidemos. Amén. Por eso, adorar es, ahí en el punto tres, expresar mi afecto a Dios. Diga conmigo, expresar mi afecto a Dios. Mire lo que dice Oseas, capítulo seis, versículo seis. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Que lo que hagamos no sea una carga, hermanos. Que no sea un peso para nuestras vidas. ¡Ay, qué difícil es este evangelio! Que difícil es tener un estilo de vida agradable al Señor. No, sino que, hermano, puede hacer algo que sea de agrado para nuestras vidas porque de esa manera Dios lo va a recibir. Por eso, el Señor dice que quiere ese conocimiento de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Qué lindo es cantarle al Señor porque me nace del corazón. Y no que nos esté empullando. ¡Hermano, levante sus manos! ¡Ay, otra vez! Hay gente que, yo sé que usted no, pero hay mucha gente que sí siente. Hay gente que siente que otra vez, y otra vez, que se apure, hombre. Ya le está cantando la quinta vez, repitiendo. Entonces, empezamos a sentir, hermano, tanta pesadez cuando es para Dios. Donde tiene que fluir en nuestro interior. ¿Sabe qué? Muestro mi afecto a Dios. Es decirle, Señor, yo te amo. Gracias, Señor, yo te adoro. No de palabras, sino también con acción. Cuando nosotros venimos aquí, tenemos que venir con esa gran disposición de adorar al Señor. Y yo le voy a decir esto. El no hacerlo, eso lo hace cualquiera, eso es lo normal. O sea, eso no es algo que sorprende. ¿Sabe qué es lo que sorprende? Que a pesar que venimos cargados, venimos con problemas, podemos seguir adorando a Dios. Eso es lo extraordinario. Eso es lo sobrenatural. Que la gente, por ejemplo, le voy a decir que no venga a la iglesia por la pandemia, eso es normal. Eso no es de extrañarse, eso lo hace cualquiera, eso es la normalidad. Pero que la gente venga a pesar de todo lo que hemos estado viviendo, con guerra, con peste, con necesidades, con todo. Y que aún así sigamos buscando a Dios. Eso es lo sobrenatural que el Señor puede hacer en la vida del hombre. Amén, hermano, denle un aplauso al Señor. Entonces, cuando la gente dice y pone de excusa miles de situaciones, eso es normal. No debemos de sorprendernos. Si la misma palabra el Señor nos dejó claro cuando dice acerca del sembrador que iba sembrando la semilla. Hermano, algunos cayeron en mala tierra y es culpa de nosotros. No, porque esa tierra es el corazón de la gente. Entonces, eso el Señor estaba preparando a los discípulos, a usted y a mí, para entender eso. Que lo sobrenatural es aquel que deja que esa semilla pueda crecer para que pueda ser ese árbol fuerte, sembrado y puesto sobre esas corrientes de agua, ¿verdad? Que su hoja no va a caer y que va a prosperar en todas las cosas que haga. Entonces, ahí claramente el Señor nos está diciendo expresen ese afecto hacia mí, que podamos amarlo de verdad. Lo adoro voluntariamente, lo adoro con libertad. Esa es la muestra de una verdadera adoración cuando hay libertad. Cuando no nos sentimos amarrados por algo que estamos quizás viviendo. Amén. Yo no sé cuántos pueden expresar ese amor a Dios. Yo no sé, hermano, que un día podamos ser ese lugar donde de verdad no solo sea como del diente al labio, sino que sea algo genuino para todo lo que hacemos. Que sea de corazón apasionado en eso. Recuerde cuando usted comenzó su relación, hermano, hacía hasta lo imposible. En aquellos tiempos usted no andaba mandándole un WhatsApp ni un mensaje de texto. Ahí le decía a alguien para que le llevara la cartita a un corazón con una flechita entrecruzada. Te amo, le decía. ¿Verdad que sí? La satisfacción era ir a la trucha, a la pulpería, a la tiendita y allá invitarla a un pan con Coca-Cola. Ahora usted anda viendo a qué restaurante la lleva, hermano. Se sienta y cada uno en su teléfono ahí como que fueran totalmente desconocidos. Qué rico, hermano, es compartir un refresco juntos de boquita a boquita. Mire, con cada uno, con pajía, ¿no? Así, un traguito tú. Hoy, hermano, ni quieren que le mañoseen la comida a uno porque, por Dios, ¿por qué me toca mi comida? Pero antes, hermano, hasta cruzaba usted el brazo así para la hamburguesa aquella que comíamos, ¿te recordás? Mire, hermano, mire, yo le voy a decir esto, es mostrar el afecto a Dios. Y yo le voy a decir, yo soy apasionado de las cosas del Señor. Yo amo a Dios. Y sabe que me da una pasión cada cosa que hago. Y a veces, hermano, uno se siente un poco triste cuando no es como le digo yo, pucha, yo con todo mi amor y voz, nada menos. Y yo espero una misma reacción, pero digo, bueno, yo hice mi parte. Pero lo bonito de Dios es que Él está preparado. Él está listo siempre para ser recíproco de acuerdo a la forma que nosotros expresemos nuestro afecto al Señor. Y que lo hagamos voluntariamente, amén. Y ya para terminar, adoración, hermano, ¿sabe qué es? Es usar mis habilidades para Dios. Diga conmigo habilidades. Estudiábamos el día miércoles acerca de los talentos. Dios da talentos, habilidades, capacidades a todos de una manera diferente. No todos vamos a hacer lo mismo. Pero ¿sabe qué? Entendemos que adoro al Señor con aquello que yo hago. Con aquello, hermano, en el cual yo entrego todo lo que yo puedo. No le entrego lo que no tengo. Le doy al Señor todo lo que yo puedo. ¿Sabe qué? Dios al que llama en cualquier área, en ministerio o servicio, Dios lo va a ir capacitando. Porque Dios quiere un corazón dispuesto. Dios quiere a alguien que tenga el deseo. No lo sé hacer, tengo la disposición de hacerlo. Y Dios le va a ir colocando en el área correcta. Eso es lo que nosotros podemos aprender. Si no vea, hermano, y podemos agarrar de ejemplo a Esteban. No hemos estudiado tantas veces. Fue llamado para atender las mesas. Pero Dios lo puso en un lugar de exaltación donde era usado en milagros y prodigios. Que hasta el día de hoy hablamos como el mayor ejemplo de servicio que encontramos en la iglesia primitiva. Y no solo a eso, sino las cosas que él hacía también. Entonces, encontramos en Colosenses 3.23 lo que dice la palabra. Y todo lo que hagáis. ¿Qué dice? Hacerlo de corazón. Como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo, al Señor, servís. O sea, ¿de dónde recibimos todas las recompensas del Señor? Entonces, entendemos que yo adoro al Señor con todo aquello que Dios me ha dado. Yo lo uso para Él. Entonces, por eso no solo lo reducimos a la alabanza. Y qué lindo, hermano, que Dios lo haya llamado en ese ministerio. Pero va más allá. Es servir en diferentes áreas. En cualquier cosa que yo hago, lo hago para el Señor. ¿Sabe que por eso encontramos nosotros en el Antiguo Testamento? Cuando era cerca de la construcción del tabernáculo. Cómo esa gente apasionada por agradar al Señor. Daban de todo lo que tenían. Y hermano, y hasta llegó un momento que les dijeron. No traigan porque hay demasiado. Porque ellos sentían ese amor por Dios. No por imposición. Sino porque era la manera en la que ellos querían ayudar. Y usted y yo tenemos manos. Amén. Tenemos inteligencia. Tenemos, hermano, un corazón dispuesto. Lo que Dios quiere es que simplemente entendamos. Que la hagamos de corazón. Sin buscar un reconocimiento personal. Esa es la forma en la que yo adoro al Señor. Es la manera en la que yo quiero que todos los que estamos aquí. Si hacemos algo para el Señor. No lo hacemos por alguien en particular. Lo hacemos para Dios. Porque Él es el que va a dar la recompensa. Amén. Por eso, entienda esto. Que no va a ser el hombre el que le va a dar a usted un reconocimiento. ¿Entiende? Porque a veces nos desilusionamos. Ah, ni las gracias me dieron. Sí, ¿verdad? Qué malagradecido. Hasta yo lo he pensado, hermano. Pero yo sé que lo hago para el Señor. Que Él es el que está diciendo. Me agradó lo que hiciste. Me agradó lo que estás haciendo. Amén. Entonces, usemos todas nuestras habilidades para Él. Yo no sé qué es lo que Dios está haciendo en usted. Acerca del tiempo de adorar. Haga que cuente. Marca la diferencia, sabe. Cuando hacemos que las cosas cuenten. Quiere decir que es algo obvio. Algo evidente. Es una prueba. Un cambio. En todo. En nuestra vida. Con nuestra familia. Y en el ministerio. En la iglesia. Entonces, hagamos que esas cosas cuenten. Este tiempo que cuente. Que el tiempo de adoración cuente. Que el tiempo de oración cuente. Que el tiempo de la alabanza cuente. Que el tiempo de la predicación cuente. Hermanos. Y que no simplemente estemos escuchando mensajes. Que ya hemos escuchado antes. Y no cambiemos. Porque entonces no contó. Porque para Dios. El tiempo cuenta. Cuando a través de un laxo de tiempo. Y despacio. Hay una transformación. Así es que Dios mide el tiempo. Dios no lo mide hermano. Por 24 horas. O día a día. Dios lo va midiendo. De acuerdo a los cambios. Que nosotros hacemos. En nuestra vida. Amén. Por eso. Adoramos al Señor. Cuando usamos todo aquello. Que Dios mismo nos ha dado. Amén. Cierre sus ojos por favor. Le voy a pedir. De que cada uno. De los que estamos aquí. Podamos entender. Podamos reflexionar. Acerca de este tiempo. De adoración. Que nosotros podamos darle al Señor. Ahí donde usted está. Adore al Señor. Pídale al Señor. Que hable a su vida. Dígale. Señor. Te doy gracias.